Estamos aquí en el patio de La Guelta, haciendo su entrada a Nebo el Brujo, el líder. Dígamelo líder, dígamelo. No, usted sabe dónde va La Guelta, dónde va La Guelta, sin temor alguno. Ay, mamá, qué jones, filé pase. Sí. Quiero guiando, chiché. Adiós. Alba, alba. Alba, alba. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, Karim! ¡Allá! ¡Allá! ¡Fuera! ¡Ay, Madre! ¡Vamos, Karim! ¡Ven aquí, señores! ¡El equipo debe estar! ¡Déjeme, Chugueco! Aquí recibiendo a que está en casa o en casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete! ¡Dímelo! ¡Dímelo, Cristian! ¡Ari! No, mañana vamos a ir a Ari. Vamos para el patio. Este es el clima que se está viviendo aquí en el patio de la Gerta. A temprana hora. ¡Ari! ¡Que te han encontrado! ¡Te han encontrado! ¡Ya! 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 ¡Oy! ¡Oy! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Señores, está el clima que se está viviendo en estos preciosos momentos donde la madre Gerta, miren aquí. Allá Timbí, para acá Timbí. Hay que estar al palo ahí, que se paren ahí. Miren aquí, señores. Haciendo ajtada la prueba perbeca para todo y todo. Vamos a ti Vamos a ti Vamos a ti Ahí, 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 muchachos Zambavi y Jan Ya para el mundo Jan Dilo tú, dilo tú El gana tuyo rompiendo Junto a tu hermano gambao Junto a tu hermano gambao Sí ¿Qué pasa? Fréjense en la unión es que está la fuerza bávaro unido tenemos el filtro ahí también ay 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 boca chica para el mundo familia boca chica ya que esperado unido ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene! ¡El Gambi! ¡Gracias! 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 Haciendo su entrada ¡El Gambi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo dicen! ¡Yo vengo de los olivos! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la casa! 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 ¡Gracias! 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 en la casa, dándote gaga para el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dámelo dirás! Dámelo dirástico No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nunca traten de apacar el jefe porque trae malas cositas! Lo dijo él, el líder. Ya ustedes escucharon de parte de un líder de más de 31 años de experiencia. ¡No se diga más! ¡No se digan! ¡Abra, bol! ¡Muy! ¡Esa! ¡No tome mierda! ¡No! ¡No la plantas en mí! ¡No la plantas en mí! ¡Sus ¡No la plantas en que la plantasGetANCIA! ¡No es suüritar, claro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!